¡Suscríbete al canal! Benito Juárez, juventud latina, la presencia de mi padrino, Jorge Fausto Lozón, hoy en Chivo Mayor. En esta ocasión te vamos a presentar uno de los temas, dedicado en especial para toda la gente enamorada. Esta es una cumbia, que tú ya lo escuchaste en banda, en salsa, hoy te lo trae el Chivo Mayor. ¡Escucha! ¡Suscríbete al canal! En especial para todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy. Esto es Adiós, Adiós Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mañana nos vemos Transfiguración Nicolás Romero Sonido Super Charly Chivo Mayor Escucha que ritmo Palmo de la bandita Yengere Te salude Chivo Mayor Llegaron mis aijados Todos los cocilocos San Pablo Topaz Con Lujas Ahí está Para mi carnalito Oscar Dorante Jardígula Y como dice Con ritmo y cancelar Adiós amor Todo en el amor Es paso a paso Todo con calma Para poder entregar el corazón Y al final está el alma Esto va para Verónica De parte Menachitos Opa Agoniza y se va 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 Agóniza y se va Agóniza y se va Agóniza y se va Agóniza y se va Aquino Una raza Esatk unle؟ Gracias por ver el video.